Honor Colorado no participará del traspaso de mando Juan Darío Monies, líder de la bancada de Honor Colorado. Foto, cortesía. Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on E-mail, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser vía E-mail, ser on WhatsApp. El líder de bancada, Juan Darío Monies expuso que es de público conocimiento las fricciones entre Colorado-Añetete partido al cual pertenece Mario Abdo Benítez y Honor Colorado. La bancada de Honor Colorado, al cual pertenece el expresidente Horacio Cartes, estará hasta la entrega de los atributos, luego se retirarán. No podemos participar de este acto solemne de traspaso de mando, por más de que queríamos, sostuvo. Respecto a la posibilidad de que Horacio Cartes ocupe su banca como senador electo, señaló que el propio presidente del Congreso dijo que desde hoy cesa el impedimento para que Cartes asuma como senador. Por imperio constitucional está habilitado a ocupar la banca que el pueblo paraguayo le ha concedido a través de su voto, argumentó. Sobre el proceso de nombramiento, el senador dijo que es un trámite administrativo. Federer gana en Cincinnati y enfrentará al argentino Meyer, Serena Cae Mario Abdo, hoy nace una nueva esperanza en el Paraguay, la ITF va a decidir sobre una reforma de la Copa Davis que divide mandatarios llegaron al Palacio de López Hugo Velázquez, o, llega un gobierno comprometido con la democracia, contenido externo patrocinado.